El alcalde de la ciudad está dispuesto a tener acercamientos con las nuevas autoridades de gobierno para poder trabajar en conjunto. Luego de conocer que Jimmy Morales será el nuevo presidente para el próximo periodo de cuatro años, durante su acercamiento con la prensa resaltó la importancia de los gobiernos municipales, siendo la ciudad capital el municipio más grande del país. Pero, ¿habrá disposición de trabajar en conjunto? Bueno, eso depende de ellos, ellos son los que van a mandar, pues el que quede electo y a mí solo tienen que convocarme porque, bueno, la ciudad de Guatemala ya tiene, pues, cuatro millones de habitantes, ya es una cuarta parte de la población del país, está acá, y lógicamente, pues, todos hay que proveerlos de servicios de agua, transporte, calles, áreas verdes, mercados. El jefe DIL resalta la importancia que tiene la ciudad capital dentro del país. Pero aquí se producen las dos terceras partes del producto interno de todo el país, o sea que si la ciudad funciona, pues, tiene el gobierno recursos para invertir en el interior del país. Si la ciudad colapsa, no va a tener recursos para poder invertir en tantas necesidades que se encuentran en el interior de Guatemala. Por lo que la puerta está abierta para que puedan darse consensos y se establezcan trabajos en conjunto para beneficio de los cerca de cuatro millones de habitantes de la metrópolis de Guatemala. Telediario, información actual.